Quiero que penetres dentro de mi corazón Para contemplar la herida que me abrió tu amor Hace tanto, tanto tiempo que mis sentimientos No me hacían esta trastada que hoy me están haciendo Yo que tanto he pregonado que este corazón Era cual fortín cerrado a cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo, un dulce dolor Ahora estoy confundido, confundido Entre luces perdido, perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido, rendido El amor me ha vencido Vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Yo que tanto he pregonado que este corazón Era cual fortín cerrado a cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo, un dulce dolor Ahora estoy confundido, confundido Entre luces perdido, perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido, rendido El amor me ha vencido Vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Ahora estoy confundido, confundido Entre luces perdido, perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido, rendido El amor me ha vencido Vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo El amor me ha vencido 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 Gracias por ver el video